Saludo a mis hermanos, Dios los bendiga. Lula pedirá a Daniel Ortega que libere a Monseñor Rolando Álvarez. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El presidente brasileño Lula da Silva aseguró hoy en Roma, tras reunirse con el Papa Francisco, intentará convencer a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para que libere al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión. En una rueda de prensa, al término de su visita a Italia y Vaticano, Lula explicó que lo único que quiere la Iglesia Católica en Nicaragua es que liberen al obispo Álvarez, para que pueda viajar a Italia, y consideró que su encarcelamiento ha sido un error de Ortega. Yo hablaré con Ortega, para que le puedan dar libertad, porque es necesario aprender a pedir perdón, y reconocer este grave error. Dijo Lula, quien añadió, que será un trabajo de paciencia, pero que él tiene mucha, e intentará conseguirlo. En mi opinión, esperemos que Lula da Silva pueda interceder por la libertad de Monseñor Álvarez, porque es una situación muy triste, muy lamentable, que un gobierno se levante contra la Iglesia. Los invito a compartir y a mantener la oración por el país de Nicaragua que tanto lo necesita. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!